Hola, soy Suzette Gersi, consultora de Mindfulness Corporativo y maestra en yoga. Hoy te invito a conocer cómo vivir mejor. Yoga para fortalecer el sistema inmunológico. Siéntate derecho y junta las manos. Repite tres veces el mantra que está en la pantalla para empezar. Recuéstate sobre tu espalda. Conecta los dedos meñiques y pulgares de cada mano y comienza a cruzarlas de lado a lado vigorosamente frente a tu pecho. Mantén los codos estirados. Este movimiento incrementa la circulación de la sangre en el área del pecho. Hazlo por dos minutos. Segundo ejercicio. Mantén los brazos en movimiento como en el ejercicio uno. Cruzando los brazos intensamente y rápidamente frente a tu pecho. Jala tus rodillas hacia arriba y cruza la parte inferior de tus piernas de lado a lado. Hazlo conjuntamente con tus brazos por dos minutos junto con tu respiración y con los ojos cerrados. Tercero ejercicio. Acuéstate sobre la espalda con los brazos y las piernas relajadas. Mantén tu cabeza en el piso y comienza a moverla rápidamente de lado a lado. Haz el movimiento como si estuvieras diciendo no varias veces. Hazlo por dos minutos. Ejercicio 4. Siéntate, respira vigorosamente por las fosas nasales, bombeando tu estómago. Hazlo por un par de veces. Ahora sí, trae tus rodillas al pecho. Abrázalas con tus brazos y levanta la cabeza para que tu nariz quede en medio de tus rodillas. Sostén la postura y haz la respiración de fuego entre tus rodillas. Poderosa respiración por dos minutos. Volteate y recuéstate sobre tu estómago. Comienza a golpear rápidamente los glúteos con tus muñecas. Este ejercicio es para mantenerte joven y con mucha energía. Hazlo por dos minutos. Postura 6. Ven a postura de arco. Sostente de tus tobillos y estírate hacia arriba, balanceándote sobre el ombligo. Mantén la postura y haz la respiración poderosa que te enseñé. La respiración de fuego. Mantente por dos minutos haciendo este vigoroso ejercicio. Último ejercicio. Ejercicio 7. De nuevo, ven a postura de arco y comienza a columpiarte hacia adelante y hacia atrás. Hazlo por tres minutos. Sí, sostente de los tobillos. Y balanceate hacia adelante y hacia atrás. Una y otra vez. Al término de este ejercicio vas a poder sentarte y relajarte, ya sea sentado o tumbado. Vas a sentir como la energía de todo tu cuerpo empieza a aumentar. Y cómo este cría, día por día, va a fortalecer tu sistema inmunológico. Namaste. Ya lo sabes, entérate cómo vivir mejor en casa, en la oficina, con los amigos, por la señal de PBO Digital. Sígueme en las redes como SucedGersey, en LinkedIn, Facebook e Instagram.